Vidangosi, 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 Vidangosi en una aventura maravillosa, Vidangosi el que estaba calambrado. Son las pinceladas que en algún momento pintaron un futuro esperanzador. Brilló en el Mundial Sub-20 de Canadá junto a Alexis y Vidal. Matías Vidangosi era la gran promesa del fútbol chileno, pero su carrera tuvo un rival tan sorpresivo como devastador. Un tiempo así perdí el camino de no saber cómo ver las cosas. Son temas personales que a veces uno no lo sabe manejar. De a poco me empecé a tirar para abajo, no tenía las mismas ganas de entrenar. Entonces la autoestima se me fue yo que yo al piso. Empiezo a investigar por el tema de la depresión que ya no quería que me perturbara más. Si la depresión es un tema tabú en Chile, si todavía cuesta hablar con tanta sinceridad, lo es más aún en el mundo del fútbol. Acostumbrados a hablar de goles, glorias, polémicas y sistemas tácticos, rara vez nos adentramos en los temores, en las emociones y en la mente de un futbolista. Me encuentro que es bueno dar la importancia a poder hablar los temas, que la gente no se quede pegada en el pasado, lo que pasó. Que siento que fue mucho lo que me pasó a mí, quedarme dando vuelta en lo que ya no fue. Si uno no está preparado mentalmente, lo que te grita la gente afuera te puede cortar la carrera, dañar tu carrera. No solemos escuchar a un jugador hablar con tanta sinceridad de una lucha que es tormentosa y también muy silenciosa. El estar con la cabeza en el pasado es depresión y estar con la mente puesta en el futuro es ansiedad. Después de esa nueva mentalidad, quiero volver al fútbol para poder entregar ese mensaje, porque siento que lo que me pasó a mí le pasa a mucha gente. El gol al tricampeón del fútbol chileno no solo fue el 1 a 0 de Milipilla, no solo es estadística, sino que representa un renacer, un reencanto con la vida y una revancha que era esperada por alguien que en algún momento dejó de disfrutar de lo que más le apasionaba. Siento que la mente me lleva, me lleva, la tengo de mi lado y eso me da un plus a favor de querer conseguir lo que se me ponga por delante o lo que yo me proponga. Con 33 años, Matías Vidangosi nos presenta su segunda vida, una que intenta recuperar el tiempo perdido, disfrutar de lo que más le gusta y que espera haya llegado para quedarse por siempre. ¡Como en el 2007 por la Roque de Mundial de Canadá, papá! ¡Gol!